Para hablar de otras noticias que nos llegan desde el sur del estado en relación a los miembros de la pandilla supremacista blanca 2-11 Crew. Las autoridades de Colorado Springs detuvieron esta madrugada a James Franklin Lohr, de 47 años, uno de los dos individuos buscados en relación al asesinato del jefe de prisiones del estado Tom Clemens. Investigadores quieren interrogar a Lohr y Thomas Woolley en relación al asesinato del mes pasado y la relación de estos dos hombres con Evan Evald, quien se sospecha mató al jefe de prisiones Tom Clemens y al repartidor de pizzas Nathan León. Antes de ser abatido por la policía en Texas, Evald como Lohr y Woolley pertenecían a la pandilla 2-11 Crew y Thomas Woolley aún permanece prófugo.